En Noticias Deportivas les contamos que del 1 al 4 de julio Guarne es sede del Seleccionado de Patinaje Nacional, evento en el cual se escogen a los 32 integrantes de la Selección Nacional de Patinaje que representarán a Colombia en el Mundial de esta disciplina deportiva. Colombia se ha caracterizado por tener grandes deportistas a nivel internacional en la disciplina de patinaje y este año no será la excepción, puesto que del 1 al 4 de julio se vive en Guarne el Seleccionado de Patinaje Nacional, en donde deportistas de todo el territorio nacional compiten por 32 cupos para representar al país en el Mundial de Patinaje de Velocidad. Es el evento más importante que realizamos en nuestro calendario oficial, ya que aquí pues obviamente salen los deportistas que representan al país en el campeonato del mundo. Si tenemos en cuenta que Colombia es campeona mundial, pues ustedes destacarán la importancia de un evento como estos. Según el presidente, este tipo de selección de deportistas es única en su categoría, pues además de las rigurosas pruebas que presentan por estos días los patinadores, se deben sumar los esfuerzos en las distintas competencias a lo largo del último año para lograr ser seleccionado. Que llegan a este evento mediante un proceso de escalofonamiento durante todo el año. Para poder llegar acá, para ser convocados a este evento, el deportista requiere haber asistido a la mayoría de válidas en el país que se realizan durante todo un año para alcanzar los puntos necesarios que le permitan ser invitado a este campeonato nacional selectivo. Son un total de 135 deportistas de 23 ligas de todo el país, buscando un total de 32 cupos en la selección que representará a Colombia en el Mundial de Patinaje de Velocidad. Deportistas que no solo son observados por los tres jueces de la federación, sino también por históricos entrenadores que ahora se encargarán de prepararlos. Hacer parte del equipo nacional de Colombia de patinaje es un gran honor para cualquier patinador, para cualquier técnico, todos los que tenemos la fortuna de poder estar ahí nos sentimos muy orgullosos porque es el equipo campeón del mundo, vigente en este momento somos los campeones del mundo, hemos ganado 10 campeonatos del mundo de manera consecutiva, entonces para cualquiera de nosotros integrar la selección Colombia es algo maravilloso. Como representantes locales, Guarne cuenta con dos jóvenes patinadores que han demostrado en el último año tener todo lo que hace falta para estar seleccionado. Actualmente compiten por estar entre los 32 mejores. Estos días han sido muy duros, me tocó entrenar a mí solo, pero eso también ayuda mucho, entrenamientos muy difíciles, pero por ello estamos aquí. Todos los que están aquí tienen un muy alto nivel, pero nadie es mejor que nadie y todo puede pasar. Llegado a este punto no queda nada más que agradecer, agradecer a todos los que me han apoyado y a los que quieran hacer esto, que se esfuercen, que todo se pueda. Tener la oportunidad de estar aquí es muy satisfactorio para mí, ya es una ganancia completa poder estar aquí ya que estamos compitiendo las mejores de Colombia y pues espero dar todo de mí durante el torneo para seguir disfrutando de esto y para aprender mucho. Ha sido una preparación muy dura, muy larga, de mucho esfuerzo y pues por supuesto ha sido un proceso muy bonito. Entonces, como te dije, pues llegar hasta acá ya es una ganancia muy grande. Entonces, muy contenta de poder representar al Club de Patina de Jaguar en este evento tan importante. Por ahora, las pruebas continúan en el Patinódromo de Guarne y en el municipio de Río Negro hasta el próximo domingo 4 de julio, día en el cual los 32 seleccionados serán escogidos y presentados.